Hola, soy Camila Romero, coordinadora de gestión educativa de los Liceos Dicentenarios. El día de hoy les quiero presentar un proyecto que han realizado los seis Liceos Dicentenarios Artísticos del país, donde profesores de música junto a sus estudiantes han preparado una canción llamada Somos Americanos. Si somos Americanos, somos hermanos y señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos Americanos, si somos Americanos, compartiremos sentimos y seremos nuevos hermanos. Bailaremos marineras, respalos a San Juan. Bailaremos marineras, respalos a San Juan. Bailaremos marineras, bailaremos marineras, bailaremos marineras. Si somos Americanos, no miraremos marineras, cuidaremos las semillas, cuidaremos las romeras. Si somos Americanos, no miraremos marineras, respalos a San Juan. Si somos Americanos, si somos Americanos, si somos Americanos, seremos una canción. Bailaremos marineras, bailaremos marineras, bien통as a San Juan. Bailaremos marineras, perdemos marineras. Si somos americanos, si somos americanos, compartiremos sentimos y seremos buenos hermanos. Bailaremos marineras, respalos a San Juan. Si somos americanos, seremos una nación.